Tofía Petro contraatacó a Andrés Pastrana, quien aseguró que Colombia va a camino a ser una narcocracia. Tofía Petro Alcocer, hija del presidente Gustavo Petro, cuestionó los resultados del Plan Colombia que se concibió en 1999 con el gobierno de los Estados Unidos durante el mandato de Pastrana. Tofía Petro Alcocer, una de las hijas de Gustavo Petro, le respondió al expresidente Andrés Pastrana las duras críticas que éste le hizo al gobierno de su papá, al que acusó de prometerle el cielo y la tierra a los narcotraficantes desde la campaña presidencial. La hija mayor del matrimonio del mandatario con Verónica Alcocer, la primera dama, aseguró que el expresidente recurrió a la infamación con las críticas que hizo sobre el actual gobierno y en particular cuestionó sus argumentos para defender el Plan Colombia. Si bien hubo una momentánea disminución de hectáreas con cultivos ilícitos entre el 2001 y 2003, se ha demostrado que no existe correlación entre las tasas de reducción en los cultivos ilícitos y el aumento en los esfuerzos de erradicación adoptados a partir del 2000, dijo Petro Alcocer. Al defender al gobierno de su papá, Sofía Petro Alcocer además le cuestionó a Pastrana que cuando más se usó el glifosato, la erradicación efectiva fue mucho más lenta e inclusive en ocasiones no hubo erradicación sin aumento de los cultivos ilícitos. Además, señaló que la Comisión de Política de Drogas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos incluso ha calificado al Plan Colombia como un fracaso, pues en el largo plazo solo consiguió que el negocio se desplazara a otras zonas del país. En estas críticas contra las estrategias de lucha contra las drogas que implementó el gobierno de Pastrana, Petro Alcocer además planteó que la aspersión con glifosato provoca problemas de salud en la población civil, que se queda expuesta al contacto con la sustancia. Según ella, este químico provoca efectos negativos que tiene la exposición al glifosato en la salud, tales como irritaciones de piel, enfermedades respiratorias, alteraciones del sistema endocrino y malformaciones, de acuerdo con reportes de la Organización Mundial de la Salud. Aunque ambos podríamos coincidir en que obligar a una mujer a abortar es una aberración, paradójicamente, aún así, usted insiste en enaltecer esta política que muestra tales repercusiones, agregó Sofía Petro en la carta. Además, la joven señaló que el Plan Colombia no entendió el porqué de la proliferación de cultivos de coca, que se encierran una falsa dicotomía entre represión o permisividad, y que eso hostila la vida. No es un plan deseable para Colombia en su búsqueda de la paz.